¡Sí, sí, señores! ¡Sí, sí, señores! ¡Sí, sí, señores! ¡Sí, 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 señores! ¡Arriba a sus espaldas! ¡Arriba a sus espaldas! ¡Arriba a sus espaldas por aquí! ¡Arriba! ¡Sorriba a mi carajo! ¡Con el hinchado a la gerante de Saucé! ¡¿A dónde está? ¡Gona! ¡Apura a mi! ¡Lloche! ¡Los vengan por alquartos, por el saucé que vuelve a renacer! ¡Lleones la venida con amor y fantasía! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Para volver a sentir, hay que tener una razón. Por aquel que eres un canto, y te entrega esta pasión. Para volver a sentir, hay que tener una razón. Por aquel que eres un canto, y te entrega esta pasión. A levantar, a levantar las manos, haciendo palmas sin parar. Por aquel que eres un canto, y te entrega esta pasión. Loco, rojo, rojo y blanco, son los colores de una fe. Loco, rojo, rojo y blanco, son los colores de una fe. Loco, rojo y blanco, son los colores de una fe. Loco, rojo y blanco, son los colores de una fe. Loco, rojo y blanco, son los colores de una fe. Loco, rojo y blanco, son los colores de una fe. Loco, rojo y blanco, son los colores de una fe. Loco, rojo y blanco, son los colores de una fe. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!